Pero yo quería darle una información importante. Atención, atención, atención. Yo acabo de recibir oficialmente de la Organización de Naciones Unidas, de la Subsecretaria General de Naciones Unidas, jefa del Programa Nacional... Perdón, jefa del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el PNUDE, el informe anual del Índice de Desarrollo Humano. Aquí están, niños y niñas que me escuchan. Ustedes me entienden muy bien. Este informe es el informe mundial del Índice de Desarrollo Humano de todos los países del mundo. Es un informe de 188 países. Ernesto Villegas Polhack. En 188 países. Mide el desarrollo humano. La educación, la cultura, la vivienda, la alimentación, el trabajo, la distribución de la riqueza en el mundo. Venezuela ha quedado en el puesto 71 de 188 países. Por encima de México, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela se mantiene en un índice de desarrollo humano alto. Es una buena noticia para nuestra patria. Ha valido la pena resistir. Ha valido la pena luchar. Vale la pena todo lo que hacemos todos los días por proteger a nuestro pueblo. Vale la pena la solidaridad, el amor, el socialismo. Vale la pena. Bueno, aquí tengo el informe oficial con recomendaciones y le he dado la orden al vicepresidente Elías Agua y a todos los ministros y ministras del campo social que tomemos este informe y hagamos caso a las recomendaciones que nos hace Naciones Unidas. Las asumamos. Le he pedido apoyo a Naciones Unidas para atender heridas económicas y sociales que golpean a nuestro pueblo por la guerra económica y por la caída de los precios petroleros abrupta el año pasado y que a pesar que hemos recuperado algo este año todavía está abajo, compadre. Pero ya aprendimos a hacer mucho con poco. Eso es lo bueno. Y ya no van a poder con nosotros de ninguna forma. Aquí estamos, mira, anclados en el amor del pueblo, en la raíz profunda de la historia. Aquí estamos, pues. Le he pedido ayuda, Elías, como estaba presente. Fue la recomendación. Para regularizar todo el tema de los medicamentos. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarlas en los medicamentos del pueblo para fortalecer el sistema de salud barrio adentro. Quedó maravillada. La doctora Jéssica Fayte. ¿Ah? Fayate. Quedó maravillada con barrio adentro. Nos dio opiniones muy bonitas, generosas. Estuvimos reunidos con ella unas 30 minutos. Ha recorrido nuestro país. Ha visto los programas sociales, las misiones sociales. Y está clara que tenemos muchos desafíos hacia adelante. Que nadie cante victoria, ¿no? Tenemos muchos retos todavía hacia adelante. Pero ya en Venezuela está instalado un modelo de bienestar, de inclusión, de igualdad, de solidaridad, que es irreversible y es el modelo justo. Y ahora hay que fortalecerlo. Le he pedido apoyo para seguir avanzando en una regularización en el tema de los medicamentos, para los hospitales, luego de la tremenda guerra que nos han metido. Confío en Naciones Unidas y en el programa de PNUDE para seguir avanzando en el fortalecimiento del motor número dos de la agenda económica bolivariana, el motor farmacéutico. Pueblo venezolano, le pido apoyo para estabilizar, fortalecer los CLAC farmacéuticos. Ya casi está listo, ya. Ansío el día en que lance el programa ya de los CLAC farmacéuticos para que lleguen a las comunidades. Y dar un paso gigantesco en seguir estabilizando nuestro país con protección, solidaridad y amor. Así que aquí tengo el informe del sistema de Naciones Unidas. Buenas noticias para Venezuela. Y lo que es bueno para Venezuela, seguro, lo sienten malos los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos, pues. Los malos son los malos. ¿Verdad? La derecha, la MUC, toda esa gente debe estar ahorita ardiendo. Les recomiendo que salgan y se echen un bañito de agua de lluvia para que se calmen, porque así les arda, Venezuela va a seguir avanzando. Aquí vamos, mira. En el avance social. Por favor.